Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Bueno, en este caso, las alumnas en realidad del Colegio Tecnológico del Sur han participado de un proyecto a nivel nacional con muy buenos resultados realmente. Muy buenos resultados. Pero bueno, para conocer, vamos a hablar con Luciano. Él es docente, después están parte del equipo, que son dos de las, el total de las alumnas, que son varias más, que están por aquí también, para conocer acerca del proyecto, que tiene que ver con lo nuestro también, con el tema del Parque Nacional, lo que tenemos aquí como geografía. Luciano, muchas gracias por recibirnos. Seguramente muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. El proyecto, bueno, la idea fue hacer un dispositivo que involucre y trate de resolver la problemática de la gente que se pierde en la montaña. Hay una problemática súper grande que es que no hacen el registro de trekking. No pasa solamente a Camariloche, pasa en todos los lugares donde hay senderos de montaña. Entonces, en base a esa problemática, nos presentamos en un concurso que solamente participaban mujeres de escuelas técnicas, y las chicas desarrollaron una idea que era crear en principio un dispositivo, que después se salía mutuo, hacer tótem, que estén en distintos puntos de un camino de montaña, y uno tenga la posibilidad de acceder, apretar un botón de pánico, y ese botón de pánico vaya a una central, que puede estar en parques nacionales, o en la municipalidad, o en donde sea, y por medio de enlace satelital, se comunique, se sepa la coordenada de la persona que se tiene que ir a auxiliar, y se pueda acceder de manera más rápida y económica, porque la problemática más grande de esto, además de la gente que se pierde en particular, es que se gasta mucho recurso humano y económico en ir a buscar a las personas. Entonces, ese fue, digamos, el objetivo principal. Y han quedado segundos. Sí, dentro de 700 alumnas y 35 colegios de todo el país, las chicas presentaron la idea, este proyecto tenía tres etapas, una idealización, que era la idea, y presentarla, después si se aprobaba se hacía una simulación en Minecraft, que va a explicarle una de las chicas, y una tercera etapa y final, que era la maquetización. Así que fuimos pasando, etapa por etapa, nosotros comenzamos en junio, lo terminamos ahora hace dos semanitas, y bueno, como dijiste vos, buenos resultados. ¿Quiénes llevan adelante el proyecto a nivel nacional? ¿Quiénes reúnen a los colegios? Claro, esto lo organizó el INET, que sería la parte del Estado, del Ministerio de Educación, lo organizó ARSAT, Fundación IPF, Microsoft Latinoamérica, y si mal no recuerdo, ellos. No sé, capaz me estoy olvidando de alguna de otras empresas. ¿Y ahora que sigue alguna etapa más, alguna distancia más? De lo que es el proyecto en sí, no, ya está, se finalizó. Nosotros como institución queremos dejar todo sentado, que quede documentado como para poder hacer, quizás el año que viene o el próximo, una seguidilla de este proyecto. Nosotros hicimos una maqueta que se hizo todo con una red Wi-Fi. La idea sería poder vincularlo y hacer la red satelital, ¿no? Y hacer un enlace satelital y probar todo este dispositivo. ¿Qué tiene de bueno esto? Que es software y hardware libre. Entonces cualquiera podría acceder, es de bajo costo, y eso haría que sea posible y viable hacerlo. Muchas gracias. Vamos a hablar brevemente con dos de las alumnas que participaron del proyecto. ¿Nombre? Andrea. Bueno, Andrea, contenta seguramente, vos formaste parte del equipo. Sí, re contenta. La verdad fue bastante bueno participar con todo el grupo. Contanos acerca del proyecto, ¿qué parte te tocó a vos? A mí me tocó la segunda parte, que fue la parte del Minecraft, que nos tocaba hacer el tótem, pasarlo al Minecraft. Lo que teníamos que hacer en nuestro grupo fue en un mundo nuevo, hacer una montaña y empezar a hacer tótems a una cierta distancia, los cuales estaban programados con bloques de comando, para cuando te acercabas, te salte una señal de que te diga que estás yendo por buen camino. Entonces, tuvimos que ir programando todo de a poquito y lo conectamos a una red abajo, tipo, en los pies de la montaña, hicimos como una ciudad chiquita, en el cual hacíamos la simulación de los parques y está la central conectado a todos los tótems, donde te saltaba la notificación si se activaba algún tótem. Ya está probado el tema, ¿no? Sí, ya está. Ya lo probamos con Minecraft, hicimos la simulación de que alguien se había perdido. Gracias, Andrea. Ni nada. ¿Nombre? ¿Qué es lo que 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 es. Lo que es 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 lo que Para que la persona que pidió la ayuda esa sepa que alguien ya la recibió y que está en el camino. Al mismo tiempo también el tótem tiene un sensor de luz que cuando es de noche prende una luz para que la gente si se pierde y es de noche pueda seguir esa luz que está allí y sepa dónde está el tótem.